Voy a leer cuatro poemas de mi libro Al pie de la letra, de ediciones de la isla de Siltolá, 2011. Este libro es una especie de diario de clase de un profesor. Los buenos estudiantes Los buenos estudiantes tienen mala memoria. A menudo te cruzas con ellos por la calle y siguen sin mirarte en sus asuntos. Son ahora señores importantes, médicos, abogados, arquitectos, notarios, ingenieros, empresarios, que tienen poco tiempo y pronto olvidan que un día fueron tus alumnos. En cambio, con frecuencia, cualquier tarde, se te queda mirando y te sonríe, de pronto el camarero que te sirve una copa, la joven dependiente de unos almacenes, el técnico que llega y entra en casa a reparar un electrodoméstico o la cajera de un supermercado. Y se da a conocer con gratitud y te estrecha la mano con afecto, mientras recuerda mil anécdotas, alguna que otra travesura, o lo que le costaba aprobar con un cinco aquella asignatura. Y te preguntas si no te equivocaste y lo sigues haciendo en las evaluaciones y te dices que si fuera posible, si pudieras volver de nuevo atrás, le aprobarías, sin dudarlo y con nota, humanidades. El segundo poema, titulado Mamoiselle Marie. Se llamaba Marie, la profesora. Nosotros la llamábamos María. Llegó como la luz, la luz del día, que viene de la mano de la aurora. Con sus paseos, tan encantadora, en minifalda a la cafetería, puso el francés de moda y su alegría a todos a sus pies, en buena hora. Pero lo bello siempre no perdura, y hasta su blanca piel la luna esconde para llevar a otro su hermosura. Así que se hizo brisa la francesa, y nuestro gozo a Dios, quién sabe dónde, cantando estarán hoy la Marselleza. Amigo, a Virgilio Campos y Memoriam. Le costaba subir las escaleras. Subía hasta las aulas lentamente. A veces se quedaba sin aliento, y no porque las clases le pesaran. Era de los que siempre se han tomado la vida con filosofía. Nada le preocupaba que vital no fuera. Cuando algún compañero hacía un mundo de alguna despedida previsible, o cualquier contratiempo inesperado, quitándole importancia le decía que en todos los lugares hacen pan. A las sombras ponía buena cara. Tranquilo como pocos, buen amigo del silencio, jamás daba la nota, aunque de tarde en tarde se dejaba, socarrón e ingenioso como nadie, caer con una frase de las suyas. Un viernes, de repente, acabó el curso. Se fue sin despedirse. No volvió. Solo queda su nombre en una placa, y su recuerdo vivo en unos cuantos. Esta misma mañana, como tantas, ha subido conmigo los peldaños. Subíamos los dos, a duras penas. Y por último, balance. Ahora que la noche no me tienta, cuando la vida apenas me enamora, algo me dice que llegó la hora de hacer balance y de rendirle cuenta. Aunque prefiero el sol a la tormenta, me tomo como viene cada aurora. Lo que la vida entrega lo devora el tiempo, y nadie vive de su renta. Tampoco vivo del trabajo a diario, soy solo un profesor de andar por clase. Me dan pulso otras cosas y otros temas que no se compran con un buen salario, que no se pagan con el sueldo base. Mis amigos, mi amor y mis poemas. ¡Gracias!